¿Usted decide que se quede Chelo o que se quede Chelo? ¡Que se quede Chelo! ¡Que se quede! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Chelo! Pásenle, por favor, a nuestro lado. Ella es Chelo. La señora de Green. Y ahora viene una más. Usted en casa va a decir si se queda uno. Se ve en nivel, se ve en nivel. Por ejemplo, ¿que se quede Chelo en lugar de quién? Llévate tres, pero déjame esa. Que se quede en lugar de Toña Machete, sí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Dévorado en Goria? ¡Por supuesto! Está usted en su casa. Si usted quiere bufar a una, hágalo, ¿eh? ¿Qué? No soy capaz. Y ahora, señoras y señores, aquí está... ¡Nathalie! ¡Échala, palzuro! ¡Me estoy volviendo loco! Ella es Natalia, pero de cariño le gusta que le digan Natalie. Nati, de cariño. Nati, ah, Nati, Nati. ¿Cómo está Nati? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Ella ha estado... ...en un sinfín de eventos trascendentales. Se pueden caer los cinco otra vez. Nati, originaria también de Colombia, ¿de qué ciudad? De Medellín. ¡De Medellín! ¡Ay, pura flor bella! ¡Hay que dejar, muchachos! Y también estuvo usted convocada para el catálogo. Sí, estamos haciendo el catálogo de Titi Blues para otoño-invierno. Está espectacular todas las fotos y todos los jeans de Titi Blues. Espero que no se lo pierdan. Bueno, ¿y su Twitter es? Natalia Vélez G. Natalia Vélez... Natalia Vélez G, como G de gato. Como G de gato de neurosis. Muy bien. Así como va a aparecer en pantalla. ¡Qué le guapo! Natalia Vélez G, nada más que el pegado... Natalia Vélez G, solo pegadito. Pegadito Natalia con Vélez. Muy bien, gracias Natalia. Estuvo en el video de Don Omar. ¿Es correcto? No, en el video de Romeo Santos y Asher. Ah, Romeo Santos lo conocí. Ay, ojalá que estuve en el video de Don Omar. En Ascap. Romeo Santos, le mando un abrazo. Romeo Santos lo vi en los premios Ascap. En Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Por cierto, fue el mejor... Compositor del año. Compositor del año. Muy bien. Natalia Vélez G tiene 115 mil followers. Sí, es clean. ¡Qué de gato! ¿Y usted? ¿Cuántos followers tiene o no tiene Twitter? Sí, ya lo di. Arroba Chelo Can. ¿Arroba? ¿Cuántos? No sé cuántos tengo en esos momentos. La verdad no creo que muchos porque lo habría hace poco. Ahorita vamos a tener fácil 100 mil. ¿Usted cuántos tiene? 100 y cacho. ¿Y usted? Aseño lo acabo de abrir. Lo acabo de abrir. Yo se preocupo. Natalia, ¿usted cuántos tiene? 100 y cachito. 100 y cachito. Bueno. Me falta una más. ¿Y Anel? 140 y pelitos. 40 y pelitos. 140 y pelitos. Y ahora llega... Y ahora llega... ¡Lina! Estoy doyazo. ¿Eres lo de Lina? ¿Eres lo de Lina? ¡Qué barbaridad! Hasta que sean mujeres buenas. Esta es carne, no peguemos. ¡Lina, buenas noches! Ahora acérquense, por favor. Originaria de... ¿Eres dónde es originaria? Barranquilla. ¡De Barranquilla! ¡Ah, buena colombiana! La puerta ahora de Colombia. Oiga, sí, la verdad que sí. Y sabe una cosa... ¡Bien colombiana! Ella nos mandó también todo el catálogo y dijimos, se quedan las noches, el público lo decide. Que se quede. ¿Se queda o no se queda? En el depa, que se quede. Ahora sí, por favor, las tres aquí al frente. Son güeras naturales, ¿verdad? Sí, son güeras naturales. Sí, señor. Y sobre todo jóvenes. Y sobre todo jóvenes. Y ellas están dispuestas a quedarse en las noches del fútbol. ¿De qué depende? Depende de lo que ustedes digan en casita. Se quedan... Pero, para que se queden ellas tres, tengo que bufar a tres de atrás. Llévate a seis. ¡Escándalo! ¿Cuáles de las tres quieren usted que se queden? ¿Las tres? ¿Por mí? ¡Adelante! Están muy guapos, la verdad. ¿Por mí? Producción, ¿sí hay presupuesto para ellas? Sí, 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 sí. Te pago mis eventos de junio. Mugre, Mr. Green. Dime su cuenta de Twitter, por favor. No tengo. ¿Quiere que se la abra? Yo te lo abro, yo te lo abro. Sí, por favor. Se la voy a abrir, se la voy a abrir, me lo pide de favor. Yo con todo gusto. Se la voy a abrir. Arroba, vamos a buscarle ahorita su nombre. Yo lo tengo en Instagram, no tengo Twitter. No, ni Twitter. No, ni Facebook. No, es que tengo dos hijos y ellos me reclaman tiempo. Ah, no, pues primero la familia. Yo te los mando. Y se vienen a Monterrey, los hijos también. Los hijos también. ¿Les gustan los muñequitos de peluche? ¿Les gustan los niños? Hay presupuesto. A ver, nada más una pregunta. La casa que tenemos en Chapultepec, ¿sigue todavía ahí? Está libre el de pagrín a tres cuadras. ¿Sí está en la casa de Chapultepec? Pues claro. ¿La bodega de la Buenos Aires todavía está ahí? Sí, señor. Gracias, ahí está. Muy bien, ya tienen lugar aquí en Monterrey. No se van a preocupar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un ungritoazo. Gracias por invitar a nosotros a estar por aquí. Muchas noches. Claro que sí. Y regresan a Monterrey la próxima semana. Puede ser o en 15 días. No tengo entendido. ¡Vale la rena! Sí, dicen que sí. Gracias. Un aplauso para ellas. Que se queden. Estuvieron ellas en una pasarela. Vean esto. Vean las pasarelas. Qué barbaridad. No me hubieran dicho país. Ahí estaba Abigail. Y el otro no sé quién sea, no lo conozco. Pero Abigail, ahí estuvo. Oígame, como no van a estar ustedes ahí. Oígame, qué bárbaro. Oígame, qué bárbaro. Se las pasoro. Hoy fue la pasarela. Y van a regresar para las noches de fútbol, si usted las quiere. Y se caigan aquí. Sí, chavana, por favor. En Monterrey. ¿Qué opinan los chavos? Que se caigan o que se vayan. Sí, señor. Ninja, ven. Ninja. Ninja. Espérame. Déjenme al niño nada más. Niña. Gordo, tú te llamas lo que sea, Gordo. ¿Qué pasó? ¿Con cuál de las tres se queda, Ninja? Que se queden las tres. Ah. Se van a pegar. Corre tres y se quedan tres. ¿A cuál? ¿A cuáles correría usted? ¿Todas valen? Todas valen. Ninja. Un arema. Que se queden todas. Hagamos que esto es un arema y que se queden todas. En la casa. No, no, no caben. Porque el presupuesto está muy cerrado. Dígame usted, ¿cuáles se van? Yo prefiero gastar más en tres que pagarle a 500. Que se vayan todas y se queden ellas tres. Sí, señor. Así es fácil. No, que se vayan todas y se queden ellas tres. Acabó rápido. ¿Ah, sí? ¿Qué es el medio pino? Claro, sí. No me da oportunidad. A ver, ¿y usted a quién corre? A ti ya acabo mal de sin caminar. No, no, no. ¿A quién corre? ¿A quién corre? Ah. Qué vergüenza, mira. No, yo a nadie. Se quedan ustedes. Ay, hermano. La queremos, Martita. La queremos. Ya me echaba nada. Oye, el ninja ya sigue una de aquí de volada. Ay, Dios. Quítale el teléfono y trae una foto de ella. ¿A quién sigue? ¿A quién sigue? Para este carro aquí. ¿Cuál es el tuyo? Natalia Vélez G. A ver, voy a ver a ver si tiene el seguidor nuevo. Eres tú. A ver, espero que sí tenga el seguidor nuevo. A ver, aquí está. Espero tenga un nuevo seguidor. A ver, voy a este cartón. 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 Quiero ver, quiero ver. Tienen ya mil veces ellas que lo que tienes en la casa. Muchachas, aquí en Monterrey, súper fan del Twitter o Twitter. Aquí están todo el mundo opinando por Twitter, ¿ok? Qué rico. También nos pueden seguir en Instagram. Ah, en Instagram. Y las siguen para para tu casa. Muy bien. Depende, depende, depende. Es que usted me ha ayudado a ser periodista. ¿Cuál es su fotolog, su Facebook, su WhatsApp? ¿No? ¿No se queda su WhatsApp? Señor Chabana Real, sí lo sigue. Miren, miren. Ay, maldame Dios, qué bárbara. Ay, Dios. Chabana. Real, estoy seria. Sí, son de de veras. A ver, este, ¿a quién le está siguiendo? Pues está siguiendo a la muchacha. Ah, aquí está. El hijo del ninja la está siguiendo. ¿Ya le dio follow? Ya le dio follow. Ahí está, ya le dio follow el hijo del ninja. ¿Se puede reivindicar? Bufado. ¿Por qué bufado? No, ese es de Vivian. ¿Ninja? Por eso, bebé, pero tú le estás siguiendo. Por eso. Nada más que Vivian puede seguir en su cuenta quién es la... tan seguido y tú estás ahí. Sí. ¿Sí? Ay, no, 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 espérate. Pero los sueños no existen porque son un sueño imposible para nosotros. Ah, me encanta. Viejo maricón. Muchachas, muchas gracias. 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 Espero que en Monterrey les hayan dado una acogida tremenda. Con madre. Brimis, brimis. Gracias, gracias, muchachas. Aquí estoy. ¡Canté! ¡Den pa, den pa! ¡Res balosa, res balosa! ¡Hombre, mira! Aquí está el video, res balosa, estreno intergaláctico.